Les saludamos desde Satoshi en Venezuela. Hoy es lunes 21 de febrero. Yo soy Elena Cases y estas son las noticias. Intel presenta un nuevo chip de minería de Bitcoin y una plataforma de minería de 3.600 vatios. En la Conferencia Internacional de Circuitos de Estado Sólido de este año, que se está llevando a cabo de manera virtual entre el 20 y el 28 de febrero, Intel compartió los detalles técnicos de su chip acelerador de cadena de bloques Bonanza Mine, de primera generación. Estamos hablando de un circuito integrado de aplicaciones específicas, es decir, un ASIC. Intel asegura que tiene un rendimiento mil veces superior que una GPU por vatio de energía. El gigante informático también presentó una nueva plataforma de minería de 3.600 vatios que consta de 300 chips BMZ1. Canadá ordena fallidamente que wallets personales congelen Bitcoin. Luego de que un juez de la Corte Superior de Ontario en Ottawa ordenara congelar los fondos de los manifestantes, tanto fiduciarios como en criptomonedas, en lo que se conoce como medida cautelar de Mareva, la empresa de wallets de Bitcoin de autocustodia Nunchuck dio a conocer vía Twitter el 18 de febrero que recibió la orden y no puede cumplir con la medida por la naturaleza de Bitcoin. Parte de la respuesta dada por la cartera reza y cito, no podemos congelar los activos de nuestros usuarios, no podemos evitar que se transfieran, no tenemos conocimiento de la existencia, naturaleza, valor y ubicación de los activos de nuestros usuarios. Consulte cómo funciona la autocustodia y las claves privadas. Cuando el dólar canadiense ya no tenga valor, estaremos para servirle a usted también. Atentamente, el equipo de Nunchuck. Bitcoin cae, la inflación ofrece esperanza a los toros. La criptomoneda se vio por última vez cotizando cerca de los 37.400 dólares por unidad, lo que representa una caída del 2% en lo que va de día. Los precios alcanzaron un máximo de 39.500 dólares durante las horas europeas después de que Francia defendiera la idea de un diálogo Biden-Putin sobre Ucrania. A pesar de la caída, los alcistas de Bitcoin siguen convencidos de las perspectivas a largo plazo de la criptomoneda y muchos anticipan un ciclo superficial de aumento de las tasas de la Reserva Federal. El diferencial mínimo récord entre las tasas de equilibrio de 10 y 2 años sugiere que los temores de ajuste de la Fed pueden estar exagerados y que Bitcoin podría sobrevivir al inminente retiro de liquidez. Bukele propondrá otorgar ciudadanía salvadoreña a inversionistas extranjeros. El presidente hizo el anuncio en Twitter y cito, Estamos enviando 52 reformas legales al Congreso para eliminar burocracia, reducir la burocracia, crear incentivos fiscales, ciudadanía a cambio de inversiones, nuevas leyes bursátiles, contratos de estabilidad, etc. Coinbase recompensa a investigador con 250.000 dólares por descubrir error de bombardeo de mercado. El usuario Tree of Alpha dijo que descubrió el error mientras hurgaba en la nueva plataforma de negociación avanzada de Coinbase y cito, Acabo de usar .0243 Ethers para vender .0243 Bitcoin en el par Bitcoin USD, un par al que no tengo acceso sin tener Bitcoin. Con la esperanza de que se trate de un error de la interfaz de usuario, verificó los rellenos del pedido y coinciden con la API. Esos intercambios realmente sucedieron en el libro de pedidos en vivo. Fin de la cita. En otras palabras, Tree of Alpha pudo haber vendido 1.000 dólares en Bitcoin con solo 70 dólares en Ether en su cuenta. Coinbase dijo que el problema era un error en la nueva función comercial con disponibilidad beta limitada. En la mañana de hoy, el precio de Bitcoin estaba sobre los 37.000 dólares con una variación a la baja en 24 horas de menos del 3%. El hash rate está en los 205 exahashes por segundo. Esto fue el Bit desde Satoshi en Venezuela. Tiense 4.000 dólares en 땅wing cuando estaba en el recurso plan de exit к